¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La jerarquía social se hace evidente A diferencia de los depredadores solitarios Las hienas trabajan en equipo Aprovechando la fuerza de la manada Para superar a sus presas Se desplazan sigilosamente ¡Gracias! 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 ¡Milo! ¡Gracias! 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 Continuamos con el caso de nuestro colega Milo Bela La noche del 7 de abril del año 2005 Fue asesinado el director del periódico La Opinión de Pozar extra El subprocurador regional de justicia en la zona norte del estado Lo único que hizo fue congelar la indagatoria El periodista Milo Vela publicó al respecto en su columna y cito textual Pueden revisar los expedientes del primer asesinato de un periodista En la administración del gobierno de Veracruz Y verán que las únicas diligencias que se practicaron Fueron el levantamiento del cadáver Una camuca de peritaje Así como la identificación y entrega del cadáver del periodista Fueron ocho horas de ventaja para los criminales De ahí en fuera no hubo orden para buscar o rastrear al o los responsables de este crimen Hasta hoy nadie le ha dado seguimiento al caso de este asesinato Seis años después el crimen sigue impune ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video